Oye que cumple Es para ti esta bella cumbia Porque eres hermosa mujer tan divina Con tus ojitos volviendo lucero Y tus pensamientos siempre sinceros Mi linda Mary como te quiero Mi linda Mary como te adoro Mi linda Mary como te sueño Mi linda Mary bello tesoro Para ti mi amor Es para ti mi corazón entero Y entregarte todo lo que yo más quiero Pasaré contigo hasta el amanecer Al son de este ritmo que nos da placer Mi linda Mary como te quiero Mi linda Mary como te adoro Mi linda Mary como te sueño Mi linda Mary bello tesoro Gózalo mi linda Mueve la poñera Así Mueve la poñera 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 Gracias.